Aquí básicamente lo que vamos a estar hablando es un poco de las líneas de investigación que nosotros estamos siguiendo, tanto en el GEPAMA en la UBA como en el área de ecología en la UNS y un poco también lo que estamos haciendo en Naciones Unidas en el marco de un grupo de investigación que habla justamente sobre nuevas formas de valoración en los sistemas agropecuarios y en la agroindustria. En ese sentido, la presentación se llama El futuro de la comida, pero de alguna manera de lo que estamos hablando justamente es no circunscribirnos solamente a estudiar o analizar el sistema de producción agropecuario, sino prácticamente toda la cadena agroproductiva y especialmente ahí poner el énfasis en lo que no se está estudiando o lo que de alguna manera ha fallado, no ha considerado, lo ha mirado parcialmente la ciencia agropecuaria desde la mirada más convencional. En ese sentido, la búsqueda de resoluciones punto a punto de cada uno de los problemas nos ha llevado a la circunstancia actual en la cual las propias Naciones Unidas están alertando claramente que el sistema alimentario está quebrado. Cuando nos paramos en eso, empezamos a entender muchos de los procesos que no incorporan lo que nosotros llamamos en economía ecológica externalidades. ¿Qué es una externalidad? Es un costo oculto, un costo no incorporado de la mano de crecientes costos que vienen sucediendo en la agricultura industrial hoy en día. Por un lado tenemos una agricultura que parece productiva, que parece, digamos, fuertemente productivista, pero que no está incorporando claramente estas externalidades. Por otro lado también, algunos los llamamos hasta invisibles, invisibles ambientales. Es decir, cuando países como la República Argentina se convierten en países productores, exportadores, no solo de granos, sino básicamente de todas las materias primas, carne, leche, huevos, madera, lo que estamos exportando es estos intangibles. ¿Cuáles son estos intangibles? El suelo, el agua, los recursos genéticos, la energía que estamos poniendo sobre esa agricultura. No es solamente un número, solamente una comparación. Si nosotros medimos en energía, no en dinero, pero medimos en energía lo que nosotros estamos poniendo dentro del sistema agropecuario para producir lo que estamos cosechando en ese sistema, esta agricultura es la más ineficiente del planeta. Es decir, la agricultura industrial tiene costos, tiene costos que no son medidos claramente. Y que bueno, desde Naciones Unidas nosotros estamos promoviendo esta nueva mirada que va muchísimo más allá de la productividad para poder analizar la estabilidad de los agroecosistemas porque lo que tenemos que garantizar es un sistema de producción integral para no solamente 40 millones de argentinos, sino 7.500 millones de personas como casi estamos llegando a ser nosotros hoy en día.